Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1 273 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 14 San Alberto Magno 269 Filosofía y Teología El trabajo a que se compromete San Alberto Es exponer el pensamiento de Aristóteles Todo lo que he dicho Dice como conclusión de la metafísica Está de acuerdo con la opinión de los peripatéticos Quien quiera poner a prueba lo dicho Lea detenidamente sus libros Y las alabanzas o críticas que merecen Los ha de dirigir a ellos y no a mí Y al final del libro acerca de los animales Henos llegado al final del libro acerca de los animales Con ello acaba nuestra obra de Ciencias Naturales En esta obra me he limitado a exponer Del mejor modo posible Lo que han dicho los peripatéticos Y por ella nadie podrá saber Lo que yo pienso en el campo de la filosofía natural En realidad ¿Qué es lo que oculta esta fidelidad al aristotelismo? Proclamada tan enérgicamente Y tan repetida Y repetida tan a menudo Es evidentemente la convicción De que el aristotelismo No solo es una filosofía Sino la filosofía La obra perfecta de la razón La cima del saber humano La admiración por Aristóteles Que Averroes proclamaba abiertamente en sus obras Es el supuesto previo de la posición de San Alberto Precisamente este supuesto Le lleva a separar netamente El campo de la filosofía Del de la teología Hay algunos Que creen seguir el camino de la filosofía Y en cambio Confunden la filosofía con la teología Pero los principios de las doctrinas teológicas No coinciden con los de las filosóficas La teología se basa en la revelación y la inspiración Y no en la razón Por tanto En filosofía No podemos discutir problemas teológicos Y también En el de Unitate Es preciso ver con razones y silogismos Cuál es la opinión que debemos aceptar y defender Por consiguiente No hablaremos de lo que enseña nuestra religión Ni admitiremos nada que no pueda ser demostrado Mediante un silogismo De este modo Al considerar el aristotelismo como la verdadera filosofía San Alberto San Alberto separa netamente la filosofía Que procede Gracias a razones y silogismos De la teología Que se basa en la fe Valiéndose Por un momento Del vocabulario de San Agustín San Alberto afirma Que la revelación de Dios al hombre Procede de dos maneras La primera Por iluminación general Es decir Común a todos los hombres Y así Él se revela a los filósofos La segunda Por iluminación superior Para hacernos entender las cosas sobrenaturales Y en esta iluminación Se basa la teología La primera luz Reluce en las cosas conocidas por sí mismas La segunda En los artículos de fe La teología Es la fe Según palabras de San Anselmo Que va en busca del intelecto Y de la razón Su impulso Reside en la piedad religiosa Y en efecto Tiene por objeto Todo lo que concierne A la salvación del alma Pero la fe Que en el campo religioso Implica la adhesión Y asentimiento Y es la vía Que lleva a la ciencia De las verdades divinas En el campo filosófico Es mera credulidad Ajena a cualquier ciencia En efecto La ciencia se basa En la demostración causal Y no en razones probables Y la fe Solo puede tener Un valor de opinión probable Por primera vez Se establece así Netamente En la escolástica latina La separación Entre filosofía Y teología El campo de la filosofía Se reduce Al de la demostración necesaria Más allá Es cierto Que hay una ciencia Pero una ciencia Basada en principios Admitidos por fe Y que por ello Obtiene su validez De la adhesión Y asentimiento Del hombre A la verdad revelada La aparición De no autonomía En la especulación La tradición filosófica Coincide en San Alberto Con la exigencia De investigar la naturaleza Basándose en la experiencia Las cosas que aquí exponemos Dice en una obra de botánica Algunas de ellas Las hemos comprobado Nosotros mismos Por experiencia Mientras que otras Las tomamos De los escritos De quienes Nos han hablado de ellas Con ligereza Sino que ellos mismos Las han comprobado Experimentalmente En efecto Solo la experiencia Puede dar certeza En estas materias Ya que para estos fenómenos Tan particulares El silogismo Carece de valor A la vez Enfield El silogismo De la naturaleza O sea Además El silogismo De la naturaleza Gracias.